Y yo que paso, estamos aquí Kimmationcrane y seguimos con nuestro maravilloso Dodge Charger Y... bueno, ¿qué le teníamos que hacer? Uy, esto está... ahí... vale ¿Qué le teníamos que seguir haciendo? Bueno, de momento vamos a quitarle Raidenor, ¿verdad? Yo creo que sí Y... esto estaba cambiado, esto también... alrededor C Pues vamos a cambiárselo Raab El C, el B no existe Alrededor B son los padres Muy bien Vale ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno Yo quiero ahora mismo mirar el sistema de escape, ¿no? Y... a ver... Uh... este escape está en... en las condiciones de... bueno... vamos a venderlo igual Vale, eso por ahí ¿Podremos intentar repararlo? No lo sé Pues no Así que... V8... y silenciador medio Silenciador medio Y el trasero que es este También lo tenemos Pues perfecto Vale Vamos a ir poniendo... Por cierto, ¿me podéis decir qué llantas queréis que le ponga? ¿Vale? Os las voy a enseñar Y ya me decís vosotros las llantas que queréis que le meta, ¿no? ¿Le podré poner cualquier tamaño de llanta? Decídmelo también en los comentarios porque... Ayudaría, ¿vale? Aquí tenéis todas las llantitas Así que ustedes me decís, ¿vale? Lo pausáis y tal para verlo mejor y punto Estupendo Eso por un lado Ya tenemos aquí... El escape perfecto Necesitamos meterle mano ahora, por ejemplo, a... A la suspensión y dirección Todo esto está bonito, bonito, ¿eh? Todo esto va a ir nuevo, pero vamos Ahí Muy bien Vamos a desmontar todo sin miramiento Porque todo va a ser renovado, ¿eh? Sin miramiento ninguno Ahí El cojinete Muy bien Vamos a quitar también Los casquillitos, ¿verdad? Que son nuestros amigos Otro casquillito Y por allí tenemos el último Te tengo, amigo Te tengo No te vas a escapar Y esta rueda también se va afuera Madre mía, a lo mejor hoy terminamos De reparar la suspensión, ¿eh? Porque vamos a un ritmo, tío No sé Un ritmo muy loco, ¿eh? Os lo digo ya Vale, vale A ver cuánto dinero ganamos con la restauración, ¿eh? Espero que bastante En el 2015 Vamos, merecidas muchísimo la pena Ganabas casi Lo que habías invertido Pues en Toda esa cantidad de nuevo El doble, vaya Vale Entonces Esperemos que merezca la pena Todo fuera Muy bien Vale Una cosa que quería mirar Y que ahora mismo se me acaba de ir Es Es que se me acaba de ir Y era bastante importante Pero bueno Ey, tengo que cambiar esto también Amigo mío Estuvo delantero el colector de escape A ver Estuvo delantero el colector de escape Era el B, me parece Me la juego Perfecto Y al otro lado Se lo ponemos también Muy bien, muy bien Vale El tema casquillo Porque mirarlo Y todas esas cositas A ver A ver Cómo va el tema Por aquí Bien, bien Estupendo Ha perdido un poco de valor ahora Porque le he quitado piezas Pero está bien Le podemos poner color de fábrica Para que tenga Madre mía Aquí de kilómetros Pero Ah, sí, vale Ya sé lo que quería hacer Vale ¿Qué mucho me dijiste Que me podías haber sacado el motor Con la grúa motor? Pues no lo sé ¿Puede ser? Vamos a mirarlo Colocar el motor en la grúa Hay elementos con que trabajar Sacar el motor de la grúa No Gira el motor No No Tengo que desbloquear Para usar Vamos a ver Un momento ¿Pero eso qué? ¿Es una mejora? ¿La grúa o qué? Pues no sé dónde está Sinceramente No sé dónde está La grúa Ah, que te cuesta dinero Ir a los cobertizos Añade tienda, pintura Dinamómetro Elevador Vale No veo lo de la grúa aquí Es que como me dice Lo de desbloquear Desbloquealo Sí, eso quiero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes? Es la pregunta ¿Desbloquear para usar? Sí, a ver ¿Cómo? No entiendo Bueno, vale Lo que él tenga Porque si le doy aquí Que no, no, no No Vale Pues vamos a seguir Ahora nuestro ¿Vale? Y vamos a Comprar todas las piezas De De la parte delantera Que son unas cuantas ¿No? A ver A ver Vamos a desmontar Esto Vamos a intentar reparar Todo Todo lo que podamos Separar esas piezas Separar estas piezas Están reventadísimas Por aquí esto Me lo puedo quitar Y Sepárame esta Estupendo Ya no tengo más ¿No? Vale Y en cuanto a esta rueda Vamos a ver Qué podemos hacer Con ella Vamos a intentar reparar Para vender Más carito Y Y ganar dinerito Ya nos hemos cargado Eso No pasó nada Me la juego otra vez Me la he cargado Muy bien Quime Vamos bien Vamos bien Me la he cargado Muy bien Quime Vale Me conformo con eso Bien Bien Me voy con fuego Vale Uh Vale Pues nada Vamos a No voy a venderlo Porque es verdad Si lo vendo Pues no voy a tener Referencia De lo que tengo que comprar Esto si que lo voy a vender Y va a haber que comprar Bastante cosita Esto si que está Ando bogeado Me encanta Hay unos cuantos casquillos Que compras Eh Creo Miau Unos cuantos casquillos Básicamente 6 7 8 9 10 11 12 3 Casquillitos Elásticos ¿Qué te pasa Garfield? A ver Los casquillos Elásticos He comprado Uno Porque soy tonto Pero vamos a comprar 11 Y bueno Vamos a comprar ahora Las demás piezas ¿Vale? Venga Ya tenemos las piezas Vamos a ver Vamos a ver Que tal Encajan ¿No? Debería de tener Todas las piezas Así que Veremos Vámonos ¿Qué te pasa Garfield? Otro por aquí Tengo que atornillar Y por aquí Más Cojinetes De estos Cojinetes Casquillos Tú dame casquillos La suspensión La tengo que montar Tienes razón Ahora la montaremos Pero antes Vamos a Dar la cañita ¿No? Los discos nuevos Todo nuevo Ahí Todo está En perfecto estado ¿Eh? Atención al dinero Cómo va bajando Atención al dinero Cómo va bajando Porque Me la han clavado bastante ¿No? Por lo que se ve Estupendo Y ahora por aquí Vamos a Ponerla De esta dirección La barrita Trótula Vale ¿Qué más? Pues unos cuantos Casquillos ¿Verdad? Unos cuantos Casquillos Es la clave Vale Un momentito Vamos con la suspensión Todo En perfecto estado Ahí Y otro En perfecto estado Que también Nos la Nos la cogemos ¿No? Pues nada Ahora A terminar Esta Esta parte La redita Sí La redita Vamos a estar A la espera A que me digáis vosotros Lo que sea ¿Vale? Y así Me elegís las llantas La parte de abajo La parte de abajo Muy bien Vale Y la rótula Bueno Pequeña transición Que ha habido ahí ¿No? Continuamos Atonelladito Atinanta También nos la llevamos puesta Y los disquitos Y los disquitos también ¿No? Perfecto Perfecto Mira eso Mira que bien todo Está perfecto Vale Nos queda ir a la parte de atrás Retiramos los neumáticos Uff Renos de tambor Mis preferidos Los cojones ¿Cómo que pone tambor de freno delantero? Pero si solo es trasero Estás loco Y suspensión de ballesta ¿Verdad? La más pesada de quitar Suspensión de ballesta Que nos vamos a tener que comprar Pero bueno Aquí se lo va a hacer Muy bien Retirado También es verdad La bomba Y el depósito Fuera La otra rueda También fuera Y a continuar Ahí Como veis esto En verdad Se demota bastante fácil Pero el coñazo Para mi Es la suspensión de ballesta No se tío Con esta mierda De agarre Me da pereza Siempre quitarlo un poco Y también hay que quitar Los casquillos de mierda Y Epa Que menos vamos Perfecto Y tenemos que quitar El eje de transmisión Para poder quitar eso Retirado Y el eje motriz 3-0 Nos lo quitamos De en medio Vale Pues vamos a comprar Todas las cositas Y también volvemos Que en realidad No eran muchas Pero si que Eran unas cuantas Ya tenemos casi todo Y cuando digo Casi todo Es casi todo Seguramente Ahora si que Falte algo Pero bueno Lo de la rueda Vuelvo a repetirlo Decídmelo en los comentarios Cual llanta queréis Vale Y por cierto Recordad que me podéis seguir En arroba que me son creen Me podéis contestar ahí también En el twitter Mucho más cómodo Más visible Y todas esas cositas Casquillitos Ahí La bomba Aguje Lo tenemos Todo O casi todo Aquí hay que parar Vale Eso por un lado Y por otro lado Esto Que vamos a meterle También caña La ballesta Tengo que ponerle Las fijaciones A la ballesta Otra también Muy bien Ya lo tenemos casi Sin ruedas Pero casi Eso por ahí también Y ahora vamos con El tema Ballesta Para ponerle Sus fijaciones Y aquí también Y por último De lo que vamos a hacer hoy La otra ballesta Nos quedará solamente La rueda La carrocería Y probar el motor Claro que de momento Hay un problema Es que de momento No lo podemos hacer No podemos Trabajar con el carburador ¿Vale? No podemos hacerlo Tenemos ya En estado del coche Todo Perfecto Suspensión de doble horquilla ¿Cómo? No la tengo Ah, no he puesto Una de delante ¿O qué? No No, sí es verdad Aquí No, sí está ¿Entonces? ¿Por qué me aparece Una interrogación? ¿Cómo que cómo se encuentra? Pues al 100% No lo entiendo La suspensión trasera B, sí Pero la de doble horquilla Será un bug Estaba general De las piezas 100%, ¿sabes? Porque es que está todo Está todo El interior Todo el interior Está Inmaculado No sé En fin, señores Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? A ver, vamos a mirar Lo de ¿Dónde me dan Lo de la dinamo y eso? Elevadores, almacén Y otras piezas De la parque mental No Placas Plazas, perdón Es aquí Nos queda muchísimo Así que No vamos a poder Mejorar el coche Mediante Tocar el carburador Pero bueno No nos queda mucho dinero Veremos qué pasa Veremos qué pasa Porque la carrocería Espera que se avaleta Por favor Bueno A lo mejor incluso Podemos llegar a restaurarlo Entero Sin tener que hacer Algún trabajo De entremedio Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Ya sabéis que el like Favorito y todo eso Ayuda un montón Que en Arroba Commission Crane Me podéis comentar Lo que queráis en Twitter Y por supuesto Si os gusta mi contenido No olvidéis suscribiros Y darle a la campanita Para que os lleguen Las notificaciones De cuando suba Un nuevo vídeo ¿No? Pues nada señores Que nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!